Bien, vamos a proceder a realizar un ejercicio de matemáticas 2 de selectividad del 2021 Andalucía Entonces vamos a hacer el ejercicio 3 Considera la función definida por Y me dicen que determina los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función Que esboce la gráfica y que calcule el área del recinto limitado por la gráfica y por el eje de Ascisas Bien, entonces lo que tenemos que hacer es La primera derivada Una vez que hayamos hecha la primera derivada Se iguala a 0 En este caso pues hemos sacado factor común Una solución tenemos x igual a 0 y otra solución x igual a 3 Lo colocamos en la recta real Y tenemos el intervalo del menos infinito al 0 Cogemos un valor, lo sustituimos en la primera derivada Por ejemplo con el menos 10 Menos 10 al cubo serían menos 1000 por Menos 4 más 1000 y menos 10 al cuadrado Obviamente la derivada positiva Si la derivada es positiva eso me va a indicar que la función es creciente Cogemos otro valor, el 1 Lo sustituimos en la primera derivada 12 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 al cubo me vuelve a salir la derivada positiva Vuelve a ser la función creciente Cogemos otro valor en el intervalo Y en este vamos a coger el 10 y me saldrá menos 4 por 10 al cubo 10 al cuadrado por 12 Se ve claramente que va a salir negativa Negativa y como sale negativa entonces la función decrece Si la función cambia de crecer a decrecer va a tener un máximo Porque los valores que estén alrededor van a estar por debajo Tengo un máximo en el punto 3 Sustituyo el 3 en la función inicial Y tenemos 4 por 3 al cubo menos 3 a la cuarta en el punto del 27 Esto no me lo pedían No me pedían máximos ni mínimos No me pedían extremos Pero me va a venir bien para hacer un esbozo de la gráfica de la función Como me piden también hallar el área del recinto limitado por la gráfica Y el eje de las pisas Tengo que hallar los puntos de corte con el eje X Y entonces sacamos factor común Y tenemos un punto el 0 y otro punto el 4 Es decir, sé que va a cortar al eje X en el 0, 0 y en el 4, 0 Aquí y aquí Observamos que tenemos todo este área que está por encima del eje de las pisas Por encima del eje X O sea que simplemente tenemos que hacer la integral entre el 0 y 4 Del 4X al cubo menos X a la 4 La integral de X al cubo pues será X elevado a 3 más 1 es 4 partido por 4 La integral de X a la cuarta es X elevado a 4 más 1 es 5 partido por 5 Sustituimos primero por 4 las X y después las sustituimos por 0 Y obtenemos 256 partido por 5 unidades cuadradas de área Bueno Pues espero que os haya servido de ayuda Gracias por vuestra atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video